Música Bueno, gran premio de Bélgica Circuito de Spa Tenemos lluvia Lluvia Se viene ¡Como patina el coche! ¡Wow! ¡Wow! ¡Como ha entrado ese! ¡Dio! 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 ¿Qué? Claro, tío Es que no miran, tío ¿Qué pasa? ¡Patal! ¡Patal! ¡Uf! Yo he escuchado muchos golpes por ahí detrás No sé qué ha pasado Ni qué ha pasado No he querido ni mirar Yo me he abierto bastante por ahí He dicho Me abro Si a ti te gusta abrirte mucho Vamos chicos Suscribiros Activa la campanita Compartid A los 1000 Hay sorteo Esta curva Me acabo de acordar Me acabo de acordar de esta curva ¿Qué pasa? No me acabo de acordar de esta curva No me acabo de acordar de esta curva Voy, voy Voy, voy Muy buenas Estamos en directo Muy buenas Siempre corriendo Buenas, Peter Ahora, buenas, Edu ¿Quién es Magdalena? Pinarelo Pinarelo Estamos en directo Voy Pua, cómo se va el coche Y Pinarelo que no se aleja Estás uniendo a la partida Vamos Prepárate Vale Vamos ¡No! Casi hago trompo Casi hago trompo Tío, me cago en los cabellos de cartón Vale Y ahora Vamos, vamos Suscribiros Compartid Activa la campanita Muchos likeazos Ya toma el control Y está lloviendo Madre mía Es como viene Pinarelo Bien hecho Vuelta rápida de la carrera Cómo viene Pinarelo ¡Ostras! Gracias Gracias En agua es muy chungo, tío En agua es brutal Ok No, no, no El piano no Uf Viste el piano rápido Te haces trompo No, 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 no No Está quedando trompeado El gasofa El gasofa La he cagado Me cago en los cabellos de cartón Nada, nada Pero voy más rápido Aquí en O-Rush Al final Quedan muchas vueltas No vamos a alearlas Casi me trompea Se me ha ido, eh Ole, ole No, no, no oh, menos mal que lo ha hecho el locutor no se ven, carajo me lo como, aquí si me lo como, aquí si me lo como ah, he tenido que frenar tengo una duda, hay que parar no, 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 para la sanción ah, si es, como es sanción por la rueda estás abriendo un hueco importante con tu perseguidor le metes algunos segundos por vuelta ahora si, ahora si, ahora si, ahora si ahora si, ahora si no te veo, no te veo, no se donde esta no la caguen maga, Sofa vamos chicos, suscribiros, activad la campanita, compartid muchos likeazos ahora si, 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 ahora No puedo mirar al chat Tela, tela, me he salido Me ha adelantado Pina, lo he vuelto a adelantar Carrerón, carerón, carerón Y está desde ahí pegado Y mira, hay vuelta rápida No vienen, va, 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 va Está a 1,8 Bien, 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 bien ¿Cómo se va el coche, tío? Entra, entra, entra Ahí, pisando el piano Ha sido donde la he quedado Y yo sigo pisándolo Quedan unas cinco vueltas de combustible Vamos, vamos, vamos Gasofa Time Chicos, a los mil hay sorteos Suscribiros Compartir Sorteo Cámara Y partidas privadas de Fortnite Lo he adelantado a botas, ¿eh? Sí, es que no me ha dado tiempo Pensaba que no iba a adelantar Y al final lo he adelantado Me he echado ahí un poco a... Ya, a los mil hay sorteos Tengo que irse a las tardes Nos llevamos la rueda, bueno, otra vez arriba, qué pesado con el piano. Sí, a la tierra otra vez. Vamos, 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 Gasofa Time, que no se acerquen. Sí, porque tú no puedes ir de lado a lao, tú no puedes hacer, hermano. Tú no puedes ir de lado a lao, tú no puedes hacer, exacto. Eso no te puede hacer, no? Tú no puedes ir de lado a lao, pero no puedes hacer más cosas, hermano. O mejor puedo hacer más de la parte. Es que no, que no, paso Paso, es más fácil Iván, eso no te voy a hacer Que tú lo has dicho Eso no te voy a hacer Y no puedo coger Tapar a la izquierda y venir a la derecha cuando estoy de la mitad Eso no te voy a hacer, Iván Ni aquí, ni en Piquín, ni nada Pongamos como lo pongamos, tío Claro Eso lo vale, hermano Claro, ya es que en las paridas Mano al mismo también, tío Para eso tiene los 5 segundos de sanción Bueno, bueno Yo creo que tampoco se resulta tanto Claro, es 14 No hay nada, me canso de frenar Que yo, mirad por los retrovisores, tío Que no vais solo en pizza, tío Sí, vas a pisar el divención, pero... Pero, pero Sí, claro Me he callado en las paridas Y en las paridas me he llevado a la parte Me he callado, venga, me da igual Pero ya, ya Está en izquierda Y viene esta de esa ¿Para qué no está delante? No, porque yo Pa' guardo de F1, yo Que me acepta los trucos No, hombre A ver, hombre A ver, ya está A ver, ya está Tenemos que puedes empezar a perder agarre No, si yo... A ver, en la salida sí Me pasé de frenada Bueno, no vi nada Pero aquí... 8 segundos Y yo, que esto tiene una flechita en pares Yo en la salida sí que lo dije mal En base de frenada y... Ya da igual Ota, está ido Y que él desde ha cambiado de Si esto no vale, hermano No, pues... Y tú tenías que un movimiento En todos tres ¿Y dos? Sí Pero los camisarios están pa' eso Unas vueltas y media, chicos Vale Se está secando la pista, eh Para ver quién es el guapo que cambia Perdón Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible Finarelo, ¿me puede esperar? Trombo Sí, J Ahí está Y... Voy a box Hostia, pues tú sí te podías arriesgar Y poner las de Seiko No sé, me aguanta, tío Ese pito Grande Aquí Formuleando un poquillo Sobre mojado No puedo ni le echar Ni mirar Pa' los lados Bien, ¿y tú? Guay, 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 guay Gracias por pasarte por aquí Tranqui, dale, dale Mira, guay, 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 guay No, tú, qué guay, guay, guay Que ya no estoy sentado, Iván No, tú No, tú Pero Porque Por qué Puse Puse Qué mierda Segundo chicos Se va a ir un segundo el directo Voy a silenciar porque Me están jorobando El vídeo Creo que sigo primero Vale, sí, sigo primero Perdonad por esa pequeña interrupción Ya estamos aquí Última vuelta Última vuelta Y no sé si algún piloto por detrás Habrá puesto de seco Pero esto está ya para seco Esto está ya para seco Bueno, bueno, está ahí la cosa Te puede arriesgar con el Superblando Superblando Y voy sin gasolina Madre mía, como no llega a meta Ah, pinarelo Vamos, bandera amarilla por aquí Llevas el depósito vacío Llevas el depósito vacío Tú eras tonto Está abandonada la carrera Cuidado, cuidado Pero, eh Tenéis que hacer una cosa Es lo que me dijo mi rubio Con el cuadrado Decir que os cambien el neumático que queréis Porque si no os ponéis lo que ellos quieren La máquina Bander a cuadros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tete me ha llevado! ¡Me ha llevado! Por la calle de la amargura Ibai todo el rato pegados Pegadito, pegadito Buena carrera Tete Tete Cuando miraba para atrás Te veía derrapar el culo Y sí, tío Se me iba mucho Specter acaba de entrar Liga Está en la recta de atrás Muy buena carrera Sí, señor ¡Uh! ¡Qué hostias ha metido! Se le ha pirado el coche Se ha pisado la hierba Y se le hallo que te cagas Vamos, vamos Sétimo, séptimo, séptimo Bueno, ahí Siguiente ¿Dónde está Rubio Está el 12 ¿Va pinchado? Ah, no Vale En la otra Ha quedado tu tercero, creo Sí Este tema ha llevado toda la carrera A saco, tío, cabrón Buena, 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 buena Ha sido muy buena, eh No podía Al mínimo fallo me pasaba, tío Sí, cuando más pasaba a mí, Pinarelo ¿Eh? Cuando más pasaba a mí que me salió Sí, 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 sí Qué bueno ¡Gi, gi! ¡Gi, gi! Los caballitos de cartón Pinarelo, vámonos Vámonos aquí atrás a celebrarlo, ¿no, Pinarelo? Te gusta, eh, mi Pinarela Que te voy a dar con el corcho Estoy todo buenorra Estoy todo buenorra Bueno, chicos, vamos a ver cómo queda la clasificación Después del gran premio de A ver si te llevamos un punto, eh Es para Franco Schams Hecho la vuelta rápida también Habéis sido un segundo más lento Sí Hecho la vuelta rápida también Mira, no, mira a Tete Mira a Tete 1.59.1, eh Nah, que hecho la vuelta rápida Punto Yo te digo una vuelta más Y Tete me pasa Ya ves Bueno A ver, eh ¿Qué ha pasado con las discusiones? Vamos a ver Un segundo que despida el vídeo, porfa Ah, vale Que salga la clasificación Vale Vale Tico, 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 tico A ver si sale la punetera clasificación Y ahora que corte el directo Y ahora lo hablamos Cico, tico, 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 tico Aquí tenéis Aquí tenéis, chicos La clasificación Como podéis observar Ampliáis la pantalla Chico Muchísimas gracias a todos Suscribid Activad la campanita Compartid Muchos likeizos chao, 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 chao